Mi proyecto final de administración es un plan de negocios. Lo que yo hice fue un food truck de Bagel Beagles. Ok, ¿qué somos nosotros? Bagel Beagle es una empresa local dedicada a la elaboración de un platillo nutritivo, exótico, internacional, costeable y sobre todo accesible para cualquier tipo de consumidor. La inversión inicial que aportamos fue de $8,500. $7,000 serán utilizados para la adquisición del food truck con todas las modificaciones que necesitamos. $500 para el uniforme, guantes de higiene y gorros para el cabello. Y el restante será para comprar los ingredientes y el alimento que utilizaremos para empezar a trabajar. Esta empresa está dada de alta como persona física con actividades empresariales. ¿Qué voy a hacer yo? Yo como dueño y como único contribuyente de la empresa, tengo todas las obligaciones y beneficios. Soy el que administra los bienes. Soy el comprador de alimento que se utiliza para mantener lleno nuestro stock diario, ya que el alimento debe estar fresco y nuevo. En caso de ser necesario, yo también soy el encargado de limpiar al llegar y al salir del food truck. Nuestra misión es introducir al mercado una nueva alternativa rápida para la alimentación completa y nutritiva de nuestros consumidores a un precio accesible. Nuestra visión es posicionarnos en la mente de nuestros consumidores como la alternativa en alimentos diferentes, nutritivos, rápidos y deliciosos. Convertirnos en la opción favorita de los mismos y en un futuro desarrollar una red de franquicias en Puebla como un negocio de emprendimiento para jóvenes. Nuestros objetivos generales son satisfacer las expectativas de nuestro cliente, dar un servicio rápido y eficiente. Servir los bagels con las mejores condiciones ópticas. Mantener de manera, mantenernos de manera indefinida y ampliar nuestro menú en un periodo de seis meses. Los valores que tenemos como empresa son el respeto hacia el cliente. Esto es muy importante para nosotros. La empatía. Así como nosotros los tratamos, nos gustaría que nos trataran. La humildad. Somos conscientes que siempre podemos mejorar y aprender de las recomendaciones de nuestros clientes. La exigencia en el esfuerzo y la calidad de nuestros alimentos. El agradecimiento. Tratamos de siempre transmitirles gratitud a nuestros clientes por elegirnos. Y la responsabilidad al elegir y escoger el mejor alimento y de más alta calidad para la satisfacción total de nuestros clientes. ¿Cómo vamos a trabajar? En Food Truck Bagel Bagels, la manera en la que nosotros nos vamos a dar a conocer y darnos la promoción será por redes sociales. Ya que son de muy bajo costo y cuentan con una amplia red de comunicación. Tenemos que destacar que nuestros clientes son de suma importancia para que más gente nos conozca. Por eso, utilizaremos ayuda de influencers. Haremos concursos mediante las redes sociales semanales. ¿Qué es lo que llevan nuestros bagels? Ok, todos tienen queso, salsa de jitomate preparada por nosotros y mayonesa en el caso que quieran los clientes. Y claro, nuestro tradicional pan artesanal para bagel. ¿Cuál es nuestro menú? Nuestro menú es desde la granja, que es un bagel con huevo. El belga, que es un bagel con papa. El clásico, que es un bagel de pepperoni. El nórdico, que lleva salmón. El pibe, es una mezcla de quesos y chorizos. Y oletio, es uno de carnes frías. El precio final al consumidor promedio es de $37 pesos. El precio que nos cuesta a nosotros producir cada bagel con todo lo que lleva es de $17 pesos. Tenemos aproximadamente $20 pesos de ganancia por bagel. Esto es todo y muchas gracias. 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 Gracias.